Juntos, en un solo latir, este 20 de julio celebraremos en familia el paso de los soldados de tierra, mar y aire. Hiza tu bandera en casa, como símbolo de gratitud con las tropas. La Fuerza Aérea Colombiana te invita este 20 de julio a partir de las 8 de la mañana, desde el hipódromo hasta la Plaza Central de Soledad. Todos somos... Colombia para tu amiga. La Fuerza Militaria de Colombia, invitamos a los colombianos a celebrar el grito de la independencia. Este 20 de julio, juntos, digamos, Colombia para tu amiga. El cuerpo agro-comunitario de soledad, este 20 de julio, lo invitamos a participar en el desvile corporativo al día de la independencia nacional. ¡Colombia para tu amiga! El desvile militar este 20 de julio, para celebrar con orgullo nuestra independencia.